Bueno, pues ahora estamos con los jugadores locales y estamos con su lateral surdo hoy en el encuentro y en muchas fases de la temporada con Eka Doble. Eka, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Triste, no pudo ser. El equipo cumplió en el terreno de juego, había que ganar. El equipo ganó con solvencia 4-0 Eka. Había que esperar lo de San Mateo, no se dio. Pero ahora, pues, descenso, digamos que de manera virtual, porque hay que esperar si hay una posibilidad por el ascenso del equipo que participa en el playoff de segunda a segunda ref. Pero bueno, el partido en general bastante cómodo, aunque ellos os apretaron un poquito, sobre todo en la primera parte. Pero Eka, ¿os vais con un descenso? Sí, al final era lo que habíamos hablado ya durante la semana. Nuestro partido clave yo creo que fue la semana pasada en Teror. Si llegamos a sacar los tres puntos ahí, seguramente hoy con la victoria, pues no nos hemos dependido de nadie. Al final se nos escapa el partido allá, tuvimos muchas ocasiones. Un partido complicado por temas de frustración. Recibimos un gol tempranero y al final no sacas el resultado que quieres. Hoy te ves con la sensación de que sales al campo a ganar, pero dependiendo de otro, y siempre es complicado. Eka, evidentemente que ese resultado hoy, de haber ganado la semana pasada, este partido se hubiera afrontado de otra manera. Hoy con este triunfo el equipo hubiera sido equipo de tercera ref. No ha podido ser. Dependíais de vosotros. Pero, ¿se os va el descenso en ese partido o quizás es un cúmulo de la temporada? No, al final es cierto que nuestra temporada ha sido muy regular. Al final hemos tenido partidos que empezamos ganando. Se nos dificulta por acciones nuestras dentro del campo. Luego otros partidos que a lo mejor recibimos un gol tempranero. La moral del equipo siempre ha estado, durante el año, media-baja. Ha sido una temporada complicada, pero al final casi, te diría, a lo mejor está mal lo que digo, pero casi sin merecerlo. Llegamos faltando dos jornadas, mereciendo, a lo mejor no mereciendo permanecer, pero dependíamos de nosotros, la tuvimos. No subimos a aprovechar la oportunidad y al final hoy esperas que pinche el rival. Al final acaba incluso ganando, creo. Sí, ganó. 0-1. Y nosotros hicimos nuestro partido, pero ya dependiendo de otro es muy complicado. ¿El equipo durante la semana pensaba que lo de San Mateo se podía dar, que el San Mateo podía ganar y vosotros ahí ganando se daba o lo veías complicado? No, nosotros, a ver, sabíamos que ellos tenían un partido complicado, jugaban fuera de casa, jugaban con el San Mateo, que estaban metidos en play-off. También sabíamos que ellos no se jugaban nada, no podían ni llegar al cuarto lugar ni al sexto. Entonces, un partido descafeinado, esperábamos que a lo mejor un empate a cero, un empate a uno, pero sabíamos que no iba a ser un partido de goles. Estaba más bien inclinado a favor casi que de gusanada, porque al final San Mateo podía hasta tener jugadores descansando. Pero teníamos nosotros que hacer lo que teníamos que hacer. Ganamos el partido y ahora nada, esperar un mes. Esperar un mes. Esperamos un mes, pero tenemos Edgar Doble en el Ibarra para el año que viene, en tercera, en preferente o todavía hay muchas cosas que pensar. Es pronto. Hoy, si me lo preguntas hoy, me dan ganas hasta de no jugar a la pelota, pero tú sabes que cuando pasan un par de semanas ya te viene el mono otra vez. Habrá que esperar entonces a ver este mes y independientemente de dónde se juegue, pues ya se verá el futuro del equipo. Yo sé que es pronto. Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, desearte un buen verano porque ya finalizó esto. Sí, ya se acabó un añito más y bueno, siempre agradecerte tu trabajo que no está pagado y aún así sigues cumpliendo todos los años. Gracias Edgar, un buen fin de semana. Igualmente. Gracias.